Porque arrancamos tu programa favorito. Nuestro presidente es el colmo de Viva la Libertad Carajo. Es un tipo que no quiere que opines o que pienses distinto, ni dentro de su partido ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire. Mucho tiempo. Es todo un embarazo. Y yo pasé por todas las etapas. Hace el comienzo me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad. Y por decir la verdad me quedé afuera, en dos lugares, donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad. En un momento me vino a la cabeza esa imagen del colegio cuando la maestra o la directora pregunta quién hizo tal o cual cosa y cuando mirás para atrás, solo vos habías levantado la mano y te quedabas solo, escrachado. Fue un poco así lo que me pasó. Aprendí que en la política se puede perdonar casi cualquier cosa menos la verdad. Que la verdad te expone porque muestra lo que vos querés ocultar. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una periodista amiga a que pidan mi cabeza en La Nación Masi en El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. Ser sincera, decir la verdad es algo peligroso en estos tiempos. Se dicen libertarios, pero son muy autoritarios. Si sos crítico del gobierno, sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K, pero si sos un adulador del presidente, te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana en La Quinta de Olivo. La Quinta de Olivo